Este cajeza y este par y todas las cosas que necesitan en la sociedad del área de un lado. Pero lo que más me llamó a la cuestión es la cuestión de los que ya estaba comentando de algunos precios a muchos de los grandes, posiblemente pequeños negocios, y quieren iniciar su negocio o ya lo tienen, pero se van a expandir un poco más. ¿Quieres información sobre eso? Sí, de una asociación que ya entró, se informó. Exacto. Que pueden darnos un respaldo que lo puedan mostrar, o sea, poco a poco, con algunas de las propias cosas que nosotros mismos o fabricamos o cocinamos. Así es. Mira, Juan, de hecho, la semana pasada estuvo con nosotros aquí Roberto. Él es del programa Acción. Si quieres, te voy a dar mi teléfono para que lo anotes. Me mandas tu teléfono por texto y te paso más la información de él. También vamos a decir la compañía que utilizó también Minerva para su negocio, pero Acción está haciendo préstamos desde 200 dólares hasta 300 mil. Y inclusive una de las cosas muy interesantes que hablamos la semana con Humberto, y también Humberto va a compartir contigo que presentaba Roberto la semana pasada, es que ni siquiera nos pide nuestro número de seguro social. No digo que sea tu caso, pero si alguna persona lo está escuchando y ustedes no tienen un seguro social válido, esta compañía hace préstamos, son mini préstamos, pero no tiene que ver nada ni tu crédito ni tu estatus de inmigración aquí en el país. Entonces, mira, mi celular es el 623-341-6345. Mándame un texto, yo te paso el teléfono directamente de Roberto, no lo traigo aquí, para que le llames y él te explique más sobre esto. Vamos a tenerlo más veces invitado a Roberto aquí en el programa, pero sí es una compañía muy seria que se llama Acción, tiene su página de internet, nos contaba que empezaron en Brasil. Y bueno, te voy a pasar con Humberto, Juan. Humberto, ¿cuál es la experiencia? Tú ya le llevaste documentos a Roberto, me decías. Sí, sí, Marta, en este momento estamos trabajando ya en un préstamo, personalmente y también para algunos de los alumnos que están ahí tomando el curso. El curso con refrigeración. Así es, ya estamos empezando a trabajar con ellos. Entonces, Juan, fíjate, ya tenemos también aquí, vamos a hacerlo público cuando paso a paso Humberto vaya en este proceso, pero te invito a que me mandes un texto y estamos en comunicación, Juan. Muchas gracias por llamar. Muchas gracias. Ahorita te pasamos la información de la compañía, si la quieres decir despacito, la compañía que usaste tú, Minerva. Sí, la compañía es la página de internet de ellos, se llama kickstarter.com, o kickstarter.com, y ahí tú puedes hacer una presentación de cuál es tu deseo, la cantidad. Es kit. Kick, como patada. Ah, como patada. K, kickstarter.com, es K de kilo, la I de Italia, C de casa, K de kilo, S-T-A-R-T-E-D.com. Muy bien, como una patadita de empezar. Muy bien. Y de ahí tú puedes pedir la cantidad, es normalmente de un mes que tiene la gente para darte ese dinero, y de ahí, o si llegas a la cantidad que querías, entonces te puedes quedar con todo el dinero. Si no llegas, desafortunadamente no te dan nada. Muy bien. Y tenemos también un anuncio más que hacer. Tenemos a Carlos, él es el presidente de Fuerza Local Local First Arizona. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy bien, Marta. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos. Si hablas más fuerte sería mucho mejor. ¿Tú también tienes una invitación? Hola, una invitación. Adelante, Carlos. Bueno, quería aprovechar esta oportunidad para dar un anuncio de una oportunidad de trabajo. Uno de nuestros miembros de la Fuerza Local, una compañía de imprensa que se llama Schuster, una compañía que lleva hace 35 años en el Valle, está buscando personal de venta para que le ayude a crecer en la comunidad habla hispana. Entonces, es una oportunidad que tiene un muy buen potencial, no solamente de crecimiento con la compañía, pero al final hasta en un punto, una oportunidad de sucesión. Entonces, cualquier persona que esté en la industria de imprensa, o que quiera aprender de la industria de imprensa y quiera crecer como una compañía de credibilidad, por favor comuníquense en conmigo. Yo les puedo exprimar los contextos de justicia, les pido más la oportunidad. ¿Es un buen potencial de generar dinero? ¿Eso si estamos buscando una persona de pensamiento empresario, o una persona que tenga experiencias en venta? Aunque no tengan las primeras experiencias con la imprensa, pero que tengan un poco de experiencias en venta. Se pueden comunicar al 602-466-4095. Ese es mi celular, al 602-466-4095. Pues muchas gracias, Carlos. Seguiremos promoviendo eso para que te llamen al 602-466-4095. Gracias, Carlos. Excelente, Marta. Muchas gracias. Gracias. Pues ven, aquí estamos hablando de negocios, también estamos hablando de bienes raíces. Yo soy una persona de negocios, una persona emprendedora. Tengo 12 años en el mercado de bienes raíces. Los invito a que me llamen. Puedo ayudarlos en la venta corta. Si usted está, digamos, ahorita en una situación en que considera que ya no puede hacer los pagos de su casa, una venta corta, un short sale, es completamente gratuito. Yo no le voy a cobrar nada. Quien me paga es el banco. Mi celular es el 623-341-6345. Le quería compartir noticias. Estamos un poquito ya cortos en el tiempo. Noticias en lo que es el mercado de bienes raíces. Y, bueno, no se escuchan muy buenas noticias. Estamos viendo que para el primero de abril va a haber aumentos en la hipoteca porque su pago mensual se va a influenciar por el pago de la seguranza de la hipoteca. Entonces, si nos suben estos pagos, es mejor que estemos con un presupuesto diferente. Vamos a tener que comprar una casa de menor valor o tendríamos que tener un ingreso más alto. Estos cambios pueden ser que se firmen y tomen efecto el primero de abril. El pago de nuestro pago mensual y comprende el pago de la deuda, comprende el pago de los intereses, en la hipoteca. En este pago, perdón, tenemos también el pago de los taxes, el pago de la seguranza contra incendios, contra daños de flood, que se llamaría inundaciones. Y también tenemos un pago que es de la mortgage insurance, o sea, la aseguranza del préstamo. Estas aseguranzas de los préstamos están por subir el primero de abril. Así que los motivos, si ustedes ya están pensando en la compra de su casa, llámenme para ver cómo está su crédito. La revisión de su crédito es completamente gratis. Entonces, estos cambios van a afectar el pago que usted tenga mensual. Así que si da una llamadita, vemos cómo está su crédito, vemos qué posibilidad tiene de comprar, qué tantos meses, o si está ya en el proceso de la compra de su casa, bueno, adelante, apúrese, porque van a subir estos pagos. También hay un rumor de que posiblemente cambie las reglas para cuánto tenemos que dar de enganche. Así que esto es también información que nos llega, pero que sirva para motivarlo a usted a empezar el trámite de la compra de su casa. Si sus hijos ya tienen dos años trabajando, si están ganando entre 9, 10, 11 dólares la hora, con un tiempo completo, es importante que ellos podamos revisar su crédito. A lo mejor no puede usted comprar su casa porque perdió su casa algún tiempo, pero a lo mejor a través del crédito de sus hijos. Denos una llamadita. El celular que yo tengo a la orden de ustedes es el 623-341-6345. También puede entrar a mi página, es arizonamicasa.com. A través de esta página usted puede buscar casas. No le vamos a exigir que se registre, ni le van a aparecer anuncios comerciales para que se registre, pero si usted quiere entrar a través de mi página y más directamente a donde todos los realtors buscamos casa.